¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Marisol y hoy voy a compartir con ustedes el juego Concéntrate. Mira, para poder jugar simplemente lo vamos a abrir con nuestro navegador y si te aparece esta, simplemente vas a dar acá a no y entonces vamos a jugar. ¿En qué consiste? Mira, tenemos que observar las imágenes, ya tenemos aproximadamente 15 segundos y ahora me van a preguntar dónde estaba este cohete, entonces si estaba ahí en esa posición voy a poder pasar a la diapositiva siguiente, entonces nuevamente nos tenemos que concentrar y tenemos 15 segundos ya vamos a observar las imágenes y ahí entonces se van a cubrir y nos van a preguntar dónde estaba el avión, si no me equivoco estaba acá y voy a pasar a la siguiente etapa o a la siguiente diapositiva y nuevamente vamos a observar las imágenes nos tenemos que concentrar ya y me van a preguntar ¿dónde estaba? a ver, ¿estaba acá? perdí, entonces ¿qué tengo que hacer? vamos a jugar de nuevo y nuevamente vamos a empezar el juego ahora, si tú deseas descargar este juego en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas hacerlo y recuerda, este juego está en formato HTML5 y para que funcione correctamente siempre tienes que tener estos dos archivos el archivo index y la carpeta data entonces, si quieres descargarlo en la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas hacerlo un muy fuerte abrazo Marisol no, 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 no